... Son las 12 menos 25 y estamos pendientes de lo que ha sucedido en San Sebastián de los Reyes... ...es la hora exacta... ...es el encierro, claro... ...siempre es la hora exacta para estar contigo... ...claro, hombre, por supuesto... ...bueno, y es lo que ha sido un encierro rápido... ...no exento de emociones... ...pero quienes lo viven, quienes lo organizan, quienes lo disfrutan, de verdad... ...son dos personajes que hoy nos acompañan... ...entre ellos Miguel Ángel Martín Perdiguero... ...si yo le dijera que es el representante de Ciudadanos en San Sebastián de los Reyes... ...bueno, pues sí, lo es, es verdad... ...pero por encima de todo es un muy buen aficionado... ...y una gran persona... ...buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días... ...¿de qué andamos, sin encierros? ¿Te has quitado el bigote? Sí, claro... ...yo te dije el otro día que era... ...era básicamente... ...intentar en las fiestas... ...que la gente sepa que... ...que estoy aquí y así fue... ...y el día de Cristo, pues respeto a Cristo, pues me le quité... ...vamos a conocer ya tus impresiones desde el punto de vista de organización... ...como parte integrante del Ayuntamiento... ...de San Sebastián de los Reyes, donde ya no le cierro todavía el alcalde... ...que los toros en San Sebastián... ...es algo primordial... ...vamos a ver encierro... ...porque... ...cualmente creo que han sido siete personas... ...las que han sido vistas por los servicios médicos... ...y bastante bien... ...creo que ha habido... ...un día con mucha gente... ...ha habido muchísima gente... ...ya que el tiempo ha acompañado... ...y un día más se demuestra que los encierros de San Sebastián de los Reyes... ...son casi para mí... ...los mejores de España... ...bueno, es lógico, es lógico... ...por cierto, tú has corrido... ...alguna vez... ...he corrido de lejos, Miguel Ángel, he corrido de lejos... ...porque al final... ...a mí básicamente... ...pues sincero, me gustan mucho las tablanqueras... ...porque al final hay gente que... ...que creo que les encanta... ...que saben correr... ...y yo, ya que antes era ciclista profesional... ...y no debería estar aquí con toros... ...he intentado mantenerme al margen... ...bueno, pero sí que has vivido la adrenalina... ...una última pregunta... ...si me permiten, Miguel Ángel... ...al final Ciudadanos está a favor, en contra... ...se pone de perfil, se abstiene... ...¿qué pasa con los toros y Ciudadanos? Evidentemente yo creo que Ciudadanos... ...no está en contra de nada... ...Ciudadanos está a favor de las libertades... ...y en este caso... ...yo creo que los encierros... ...es cultura nacional... ...y Ciudadanos, en San Sebastián de los Reyes... ...apoyamos totalmente los encierros de nuestro municipio. Muchas gracias, Miguel Ángel... ...gracias porque también con el apoyo de Miguel Ángel... ...es posible los encierros de San Sebastián de los Reyes... ...y entre el apoyo que es primordial... ...se encuentra el de los pastores... ...Miguel Ángel Castander... ...uno de mis maestros... ...y a los que tengo un excelente aprecio y respeto... ...Miguel Ángel Castander, buenos días... ...¿cómo has vivido el encierro desde tu papel de pastor? ...miguel Ángel Castander, buenos días... ...de los corredores que respetan a los pastores... ...a los directores de Lidia... ...y en este caso a los toros... ...porque son toros de Lidia... ...como has dicho tú... ...en el concurso internacional de recortadores de esta noche... ...aquí en San Sebastián de los Reyes, en la tercera. Detalle bonito que te agradecemos además... ...Miguel Ángel... ...lo llevas en la camiseta... ...y el recuerdo a Julen Madina... ...uno de los grandes... ...de los encierros... ...aquel divino calvo que veíamos tantas tardes... ...en Pamplona... ...y que hoy hace un año... ...nos decía adiós lamentablemente... ...por cierto, ¿cuáles son las funciones de un pastor? ¿Son los policías del encierro? Bueno, lo principal es llevarlo más rápidamente... ...y compacta a la plaza... ...desde los corrales de suelta... ...a los corrales de la plaza de toros... ...llevarlo lo más rápidamente posible... ...y si en este caso... ...como se han quedado dos toros un poquito rezagados... ...pues prevenir que no se meta nadie por los lados... ...ni por detrás... ...y llevarlos pues también... ...a los corrales de la plaza de toros... ...y en algunos casos... ...si nos preguntan... ...concienciación ciudadana... ...perdón... ...que dijo nuestro amigo Julio Pacheco... ...hace muchos años... ...25 años por lo menos... ...el ayudar a los corredores... ...a decirles las capas... ...en este caso yo... ...tres castaños hoy y tres negros... ...los puntos donde... ...lo que no se debe hacer... ...lo que tú haces es una labor fundamental... ...de Retele Madrid... ...es más importante... ...que tienen que saber el corredor... ...lo que no tiene que hacer el corredor... ...y el espectador también en este caso... ...con lo cual muy buena función la de Telemadrid... ...enhorabuena desde aquí... ...gracias Miguel Ángel... ...bueno esta noche también recortes... ...un espectáculo... ...en el que tú me introdujiste... ...y que me hiciste aficionado... ...y ahora no me pierdo ni uno cuando puedo... ...esta noche a las 10 de la noche... ...¿quiénes van a estar? ...bueno pues van a estar los mejores... ...para mí los mejores del mundo... ...en la actualidad... ...en este momento pues vienen... ...todos los que están ganando en todos los concursos... ...tanto en España, Francia como Portugal... ...y viene pues nuestro amigo David Ramírez... ...como has dicho tú que ganó en el televisado de Valdilecha... ...Eusebio Sacristán que está ganando todo... ...de La Seca de Valladolid... ...Mica Romero de Bayona de Francia... ...y bueno un infinito de recortadores... ...no quiero decir más nombres para que no se enfaden... ...por supuesto el recortador local que viene con muchas ganas... ...David Rodero... ...que es el que sale este año en el cartel... ...por cierto es el primer concurso que realizamos Goyesco... ...en honor a don Francisco de Goya... ...el pintor aragonés... ...y bueno le damos un punto de mejora al concurso... ...y siempre innovar en San Sebastián de los Reyes. Pues ahí estaremos esta noche a las 10 en punto... ...para disfrutar de este festejo tan popular... ...gracias Miguel Ángel Castander. Gracias a vosotros, un saludo para Irma y otro para ti Miguel Ángel.